En Uruguay tenía cinco años, entonces todos los amigos que viven en Israel tenían también cinco años, no hablan francés. Pero mi mamá a medio año cuando llegamos a Israel habló solo hebreo y después de 20 años no comunicaba si no hablamos francés. Y ella me dijo que van a saber qué bien habla en castellano. Entonces voy a empezar en castellano y después voy a hablar en hebreo y decir que hay cosas, hay palabras que voy a decir en castellano. Es lo que Barón Pacheco me ayudó y tenemos más de 30 años. Todos los años digo yo preciso en el grupo de América precisamente vamos a hacer un edificio pero es un edificio pero es un edificio. Y a todo el país, y a todo el país. y son parte de la compañía siempre es un poco más difícil. Y hay una compañía que no se llama que no se mueren a la casa de los niños, y luego se mueren a la puerta, y luego se mueren en esta parte. Esto es un gran problema. Pero nosotros en los máximos de la acción del cieno, nos empezamos a ver que el cieno de los cienos y los coches. En el último punto de vista del cieno, y nosotros somos amigos y nosotros queremos que no se le diga el proceso de que no se le diga el desierto que no se le diga el desierto. Así que nosotros no nos escuchamos a nadie, nosotros nos escuchamos a nadie, y también los hermanos y los hermanos y los hermanos que nos están enganchando. También tenemos un reciclado en Argentina que se muestran en la atención y se muestran. Y nos gustaría que nos ayudara a dar a la gente a la escena de Argentina, y por lo que yo quiero agradecer a todos los hermanos que nos juntan a todos los hermanos para decir a todos, porque queremos amor, 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 amor y amor con todos los hermanos no decirles que después de esto quiero Yo quiero que se me digan en el mundo, y me digan en todos los tecnologios, los escondidos y los escondidos, y lo que se me digan en el mundo. Yo quiero que se tengan un buen conocimiento, que se tengan un buen conocimiento, y que se tengan un buen conocimiento, qué hagancha en todo el mundo, que se sientan bien bien. y también estamos muy emocionados en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, Gracias por ver el video. ¡No puedo seguirlo! También pueden encerrarse al mi casa porque estupefue sobre el estilo electrónico y yo he rey me. ¿Y si yo he asado? Es que el trabajo en los niños con algo que quieren. Entonces, realmente es preocupante que el contacto en la derecha. Fue la ciudad, con todos los lideres, porque tengo muchos grupos para poder encontrarse nuestros clientes en el lugar. Y también queremos encontrar en relación. Yo creo que la realidad es que es importante, y nosotros tenemos que encontrar un trabajo para hacer una carga que se descansemos a la área y se acabele un trabajo muy bien. Y aquí, por supuesto, el encuentro de la otra hañacha, ¿verdad? Un problema más importante es el tema del pico de la pico 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 la pico. y también tenemos un trabajo que es importante que nosotros hacemos un trabajo muy grande, y también tenemos un trabajo que es importante que nosotros hacemos un trabajo muy grande, que se mueran las escuelas, y también las escuelas que se mueran a 30 años y se mueran a todas las escuelas. Todos los demás queremos que sea en Estados Unidos. Que sea una forma de cobertura, con la vicaria. Y ahora mismo, yo amo a todas las escuelas. Te aseguro que hay una especialidad. Gracias por ver el video. así le decía, di qué me llama, me dijo, y mire que el Espíritu mío le que no se ve todo. Entonces el René le dió y le decía, no sé qué sabes, es así. Ahora, cuando ya se me relaba, y mire que el Espíritu mío le que no se ve todo, como que se le conoce bien, así que la palabra, gracias por su corazón, el corazón, la atención y la atención. En general yo me he caído por eso, Rimeón, 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 rimeón. Y de mucha, mucha información rica en muchos sentidos, sobre todo en el tema que vamos a tratar el día de hoy que trata el Mahón Púa aquí en México. El Instituto Púa México ya es una realidad y les damos la más cordial bienvenida esta noche a este evento que estoy seguro será espectacular. Y para escuchar de viva voz de quien es uno de los fundadores del Mahón Púa en México, quiero presentarles a Brad Daniel Credi. Por favor, damos un fuerte aplauso para recibir lo bendito para más. Les diré más o menos palabras. Hola a todos, muy buenas noches. Hoy es un día muy especial, es la primera vez que puedo lograr realizar este gran evento en México, primero yo, la primera de muchas. La idea también principal es poder generar más conocimiento de los temas, más conciencia y poder ayudar a muchas más parejas. Primero que nada, quiero agradecerle a Dios por poder ayudarnos a llegar a este momento y darnos esa prioridad de poder ayudar a tantas parejas, conciliando toda la parte de alajar y conteniéndolos en todos los procesos médicos que nos lleva todo esto. Quisiera agradecerle a mi esposa, porque el poder llegar hasta aquí, conllevó muchos eventos para nosotros, es una preparación. Desde hace más de siete años que empezamos en el Mahón de la Vada, con Juan Marcos Neta, tuvimos que ir a venir a Israel para poder lograr todos estos conocimientos. Y hoy en día es un sueño hecho realidad de poder estar presentes en México, ayudando activamente con todo este conocimiento que logramos obtener. Quisiera agradecerle a mis papás, porque son también parte muy crucial en todo esto, porque es indispensable la ayuda que nos han brindado para que podamos crecer y poder ser personas de bien. Quisiera agradecerle al señor J. Ocheja, presidente de la Sociedad de la Eficiencia de la Calza, por el apoyo continuo de la comunidad para que este proyecto salga a la luz y podamos así dar los servicios a más parejas de todas las comunidades. Quisiera agradecerle también al rabino principal de la comunidad, Rabino Abraham Doval, que también nos apoya mucho por sus consejos, su directriz y todo el apoyo en la parte de ley jurídica que nos soporta en todo momento. Quisiera agradecerle a todos los miembros de la mesa directiva, principalmente al señor Alberto Kuchik, Zidawi, vicepresidente y coordinador de las Unidas Religiosas. Al señor Jacobo Guidadi Pejos, presidente del Consejo Legislativo de Tronco y Coral. Y al ingeniero Isaac Coenelli, vicepresidente. Al señor Carlos Román Neuatri, tesorero de la comunidad. Y una mención súper especial a la persona que visualizó todo esto, que nos ayudó a formarnos. Y gracias a él estamos aquí. A Jaján Marcos Neta, director de San Juan de la Comunidad. A Jaján Marcos Neta, una de las instituciones pioneras para lograr generar cambios, que generen cosas muy positivas dentro de las comunidades, en todo lo que se pueda ayudar a todas las parejas. Quisiéramos hacer una mención honorífica a nuestro representante en la Argentina, el señor Xelomó Jorge de Ján, que nos ayuda en toda la parte técnica y de contención a las parejas en la Argentina. Nosotros hoy tenemos muchas parejas de Latinoamérica y eres una pieza fundamental en todo esto. Quisiera agradecer a todos los médicos ponentes por darnos el honor de venir y generar más conocimiento. Al doctor Alberto Calcabri, al doctor Elías Charúa, al doctor José Alfonso Gutiérrez y a la clínica farmacobióloga Carol Perú. Quisiera agradecer también a todos los médicos y amigos aquí presentes que nos hicieron el honor de que aunque no nos pudimos dar el foro, están presentes acompañándonos, generando más conocimiento y poder generar uniones y alianzas para poder llegar a todas las parejas. Quisiera agradecer a todos los patrocinadores que hicieron real este evento, al señor Jaime Curzon, de Curzon Coche, a María Altschner, directora de la Clínica Fraternidad Integral, a mi papá, el director de la Agencia de Cepros y Asesores, y a Shelly Belaybentos por este evento tan hermoso, tan detallado, con todos los detalles que podrán apreciar, que ella nos ayuda a que todo esto se pueda lograr. Quisiera agradecer a todo el equipo de trabajo. Atrás de todo esto hay un equipo muy grande. Y por último, a todos los presentes, por toda su presencia y por el apoyo que nos dan día a día a todo el equipo del Instituto Puebla en México. Quisiera empezar una presentación presentando todo lo que hacemos en el Instituto. Voy a poner primero un breve video. Para muchas parejas, el camino de ser padres es largo con muchos retos. Y para muchos de ellos, el camino conlleva preguntas difíciles de bajar. Por consiguiente, su vida está cambiando. ¿Acaso podrán tener un hijo sano de ellos? ¿Acaso podrán alguna vez ser padres? La medicina moderna tiene mucho que ofrecer, pero a veces es un momento a la confusión. Muchas parejas se pierden de los procesos médicos debido a su complejidad, que son tanto emocional como físicamente estresantes. Aquí es donde el Instituto Puebla entra en acción. Aparca conocimiento y profesionalismo en la medicina internacional. Expertos en Al-Ajá, con mucha sensibilidad y conocimiento sobre el sistema médico. Puebla ayuda a las parejas a encontrar soluciones correctas y ofrece acompañamiento en una variedad de áreas. Los expertos del Instituto tienen contacto profesional con más de 400 médicos especialistas de Israel y alrededor del mundo. Están actualizados en las investigaciones y las innovaciones médicas y conocen incluso las complicaciones más extrañas. Este profesionalismo lleva el diagnóstico de conexiones que evitan años de búsqueda, dolor, angustia y mucho dinero. El Hotline del Puebla atiende 300 llamadas diarias, realiza capacitaciones a cientos de profesionales y expertos en Al-Ajá, asume liderazgo en investigaciones innovadoras y tiene oficinas alrededor de todo el mundo. Puebla asiste parejas de todas partes de Amisrael y trata casos que parecen no tener esperanza. Por parte del asesor, cada caso significa la oportunidad de ayudar a una pareja a traer una nueva vida al mundo. El asesor acompañará a la pareja en cada parte del proceso, algunas veces por años, hasta el momento esperado, cuando finalmente tengan un hijo sano y propio en casa. Durante los últimos 30 años, Puebla ayudó a que 100.000 niños vengan al mundo. Incluso, ahora algunos de ellos ya son padres. Pero no menos importante, Puebla ha ayudado a miles de personas que ya perdieron la esperanza de cumplir su sueño de ser padres. Contáctanos, ya estamos presentes en México. Una de las preguntas que mucha gente nos hace, más en México, es ¿por qué la institución se llama PUA? Porque si la hablan en español, incluso mucha gente nos dice PUA, PUA, es un poco complejo de pronunciar. PUA por sus siglas en hebreo significa PORIUT BERREFUA ALPIHA ARAHA, Fertilidad y Medicina, de acuerdo a la ley judía. Y también, PUA representa una de las parteras en Egipto que salvaba a los niños del decreto del faraón, que no los ahogan en el río, y por eso también el otro de la institución es PUA. Yo antes de dar seguimiento, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a una pareja que tiene o tuvo alguna dificultad para tener hijos? La respuesta es casi todos. Siempre hay una persona cercana que está pasando por eso. Pero nosotros queremos bajárselo un poco a números, ya comprobados en México y en el mundo. El 15% de las parejas tienen problemas con la fertilidad. Es decir, no todos llegan a tratamientos complejos, pero ese 15% va a tener que acudir a un médico especialista de fertilidad para poder buscar tener familia. Yo antes de seguir como presentador de la institución, quiero contarles un caso de éxito que tuvimos. Voy a recalcar algo muy importante. Nosotros no somos médicos y los doctores no son rabinos. Nosotros trabajamos en equipo para solucionar las cosas en equipo, tanto con los médicos como con los rabinos, para que las cosas lleguen a buen término. Y como dice Ramenaje Burschen y fundar la institución, hoy en pleno siglo XXI hay tantas soluciones y variedades dentro de la tecnología que nuestro trabajo como rabinos es rompernos la cabeza para que existan soluciones. Y el Instituto Puebla tiene más de 32 años de existencia, con sucursales en Australia, Nueva York, Francia y ahorita, primera vez en México y primero Dios expandiéndonos a Latinoamérica, buscando soluciones a todas las problemáticas. Que les puedo contar que casi no hay problemática que no se haya solucionado, gracias a Dios, porque existe el conocimiento y se pueden lograr las cosas. Tuvimos un caso muy complejo. Era una pareja, el hombre tenía un síndrome de Inferte, para los que no conocen un poco de detalles, es un hombre que tiene 47 cromosomas y tiene una repetición en el cromosoma X, que su incidencia es que no va, aparte de otras cosas, pero principalmente en la fertilidad es de que es asospermico. Asospermico significa que no tiene ningún espermatozoide en una hiaculación. Existe un 50% de éxito en una biopsia testicular, hay distintas técnicas que se pueden realizar, de que se encuentre en el testículo algún espermatozoide vivo de esta pareja. Era una pareja de Argentina, estuvieron con uno de los médicos más reconocidos, urológos urológicos de Argentina, les hizo la cirugía y después de dos horas les entregan el resultado, que no hay embarazo. El doctor les dice, la solución es buscar una adoración de esperma, que como ustedes entenderán, es un tema complejo en la ley judía, porque existe la duda si el bebé es judío o no es judío, si se permite, si los labios no pueden permitir un procedimiento así. No voy a hablar ahorita de la especificación si se permite, pero antes de llegar a esa pregunta siempre hay que evaluar, hicimos todo lo posible. Justamente en esa cirugía, en Israel tiene una tasa de éxito mucho mayor, pero no por la cirugía, sino por los laboratorios. Hay laboratorios que buscan hasta incluso 16 horas en la biopsia testicular, después de la cirugía en los tejidos. Esta pareja le dijeron, antes de quemar todos los cartuchos, vamos a intentar, viajan a Argentina, viajan directamente a Argentina y a Israel, con el COVID, con todas las complicaciones. Y les puedo contar que hoy en día tienen 10 ampolletas de espermatozoides congelados, lo que usted creía que podían tener muchísimos hijos, 4 embriones fecundados ya preservados, y otro de los detalles fue que también todo el procedimiento se hizo fresco para no congelar las dos perlas y poder aprovechar la mayor cantidad posible con los hombros de la esposa, y gracias a Dios hoy están embarazados a la semana 15 de un hijo propio. Son de los casos que, por eso es importante preguntarle a la JAP, porque a veces hay alternativas que no conocemos, y como es un tema tan delicado, siempre hay que ver qué alternativas tenemos antes de llegar a una solución más drástica, que emocionalmente también es muy compleja. Tenemos otros casos de éxito muy completos, una pareja que tenía la roma jorreriana en punto 19, ya tiene su hijo propio, una mujer con 5 pérdidas sensacionales recurrentes, aparte con la condorpasia, ya tiene su hijo sano, gracias a Dios, y un caso de vida pragmática, que los otros se hicieron que el bebé no iba bien en el embarazo, y gracias a Dios el bebé ya está vivo, tiene 2 años, y se le solucionó los problemas. Después les daría más detalles, pero no me quiero alargar en los casos. Parte principal de lo que hacemos nosotros en todos los procedimientos es la contención a la pareja. Cuando hablamos de contención, hay muchos temas que tenemos que tocar. Por ejemplo, una pareja que entra en un proceso de fertilidad tiene que saber que es un proceso largo y complejo. Hay un tema muy importante. Cuando una pareja va al doctor, a un doctor le da la panza, el doctor le da una medicina y punto y final. No le pregunta cómo seguir. En la fertilidad es distinto, porque hay tanta variedad, hay tantos procedimientos, hay distintas situaciones, que muchas veces la pareja tiene que tomar decisión activa en los procedimientos, y le cuesta trabajo no poder hacerlo, incluso con el médico no lo logra al 100%, porque siente que necesitaría un apoyo para tomar la decisión correcta. Además de eso, nosotros no apoyamos económicamente, hay instituciones que la subida lo hacen, pero sí le decimos a las parejas cuáles son los costos para que se preparen para los procedimientos. Y muchas veces hay estudios que incluso hablando con los doctores le mandaron una lista de estudios, le digo, oye doctor, la incidencia de esto es un poco baja, ¿qué opinas si esperamos a ver los resultados? Para ver si es necesario el estudio. Y así también abaratar costos para las parejas cuando son innecesarios, porque no siempre es lo mejor hacer todo, dejarlo, porque hay cosas que se pueden evitar y también abaratar los costos para las parejas. Existe un desgaste emocional muy fuerte. Yo les voy a mencionar una tasa muy compleja. En el mundo, el 35% de las parejas que pasan por procesos de fertilidad, después de tener su hijo, se acaban divorciando. ¿Por qué? Porque si no hacemos hincapié en la parte emocional, es un tema muy delicado y eso muchas veces puede afectar a la pareja demasiado. Entonces es muy importante que puedan sentirse contenidos, como es un tema tan delicado que no se habla con mucha gente ni con los papás ni con gente alrededor hay veces. Entonces, nosotros parte de nuestro trabajo gracias a los estudios que tuvimos con Juan Marcos Meta, uno de los seguidos que tuvimos fue un diplomado en intervención en crisis, cuando tenemos a la pareja y, sin necesidad, lo referimos con un especialista para que le dé el seguimiento y la pareja no se pide en el procedimiento. Y además, para la nación del tiempo, muchas veces el proceso de genética que a veces las parejas son incompatibles, no quieren tener a uno hijo, pero el procedimiento para tener un hijo sano va a tomar tres, cuatro meses. Entonces, muchas veces, ¿sabes qué? Congelar tus embriones y después sí es cuando tener el hijo, pero ayudamos a la toma de decisiones responsable para poder seguir con los procedimientos. Hay distintas alternativas en cada situación, es importante poder conocerlas y estamos también para resolver todas las dudas de las parejas. En todo lo que sea necesario, en la parte de la JAA y en la parte médica, siempre trabajando en equipo con todos los médicos y nuestra labor, y como lo han visto todos los médicos, nunca nos vamos a dar al médico, siempre antes de platicar con la pareja o tomar una decisión médica, nosotros no la vamos a tomar, vamos a dialogar con el médico para poder de esa manera ayudar en equipo a la pareja. Nuestros servicios como el Instituto Cuadro uno de los temas es que vemos todos los temas de temilidad y fuerza familiar, son temas complejos que muchos de los glicólogos sabrán que estoy manchando, que hay veces un manchado que no es tan complicado, pero por ahí su día la mujer tiene que borrar entre la temilidad y se pone muy complejo. Tenemos una especialidad en todos los temas para realmente evitar que las mujeres se purifiquen necesariamente. trabajamos en equipo con doctores de Israel, Estados Unidos, México y de todo el mundo incluso a veces para hacer unas opiniones o buscar tecnologías distintas que no necesariamente están en todos lados. Ayudamos en la parte de seguridad médica y de la JAT tenemos contacto con todos los raminos comunitarios y acuerdos para que todo se respete y damos un servicio de observación alájica que tenemos con muchas clínicas y tenemos una sección importante de emparejamiento de parejas con problemas de fertilidad que luego es difícil casar a una persona que no puede tener hijos y juntamos a veces nos llaman personas jóvenes que están solteros que tendrían que contar a la pareja y por eso no se casarían y de cierta forma se pueden unir para que el problema de fertilidad lo vayan juntos y va a ser más fácil para que se puedan casar. En la asesoría médica vemos temas de estudios en el embarazo embarazos sintetados de riesgo anticonceptivos nosotros incluso el anticonceptivo más sencillo nos cuidamos de no recitarlo si damos una recomendación porque es el anticonceptivo que no mancha o que le va a hacer mejor a esa mujer le vamos a marcar al médico para que el médico recién los tratamientos de fertilidad y todo lo que se lleva y todos los temas de genética. Un poquito de cómo son nuestros servicios vamos el apoyo emocional nos familiarizamos con los procesos estamos de parte de abajo vemos mucho que se cuide la parte de intimidad porque una pareja que está en esos procedimientos de repente se le olvida que tiene que también ser pareja entonces en vez de tener un problema que es de fertilidad tiene dos problemas que también como pareja empiezan a perder mucho entonces cuidamos mucho que se cuide eso una idea de los temas que vemos de alajá es cuando tenemos una muestra de espermas temas de fuerza familiar que pasa y cae en chaval una donación de órgulos una donación de espermas una donación de útero el bebé es judío o no es judío que es lo que se tiene que hacer interrupciones de embarazo por temas médicos o por riesgo a la mamá y los temas de genética tenemos acceso a ocho clínicas hoy en día por el tema de observación en el laboratorio y trabajamos en equipo con todos los doctores y tenemos servicios en México y Latinoamérica todo habla hispana tenemos parejas de España Costa Rica Colombia y de muchos otros datos pero principalmente todos nuestros servicios y serrías son completamente gratuitos para las parejas esto es un poco para ilustrar lo que observamos en los laboratorios es una visita de la capacitación que hicimos a las observadoras del instituto para que sepan cómo hacer el trabajo sin interferir en el labor médico de cada médico nosotros ¿quiénes somos? somos rabinos embresados de Mahón de la Bada de Sinaí dirigidos por Jamar Rometa titulados como licenciadores y asesorías técnicas de educación diplomado y intervención en crisis certificados en temas de anajón de bodas de pureza familiar y certificados en todos los productos médicos y el ámbrico de fertilidad de médica embarazo parto genocología pureza familiar e intimidad y nos mantenemos actualizados de todas las evoluciones e innovaciones médicas para no perder el hilo y estar siempre presentes en todas las necesidades de todas las parejas trabajamos en conjunto como todos los rabinos de todas las comunidades como podrán ver tenemos el apoyo de todos los rabinos principalmente del rabino Branco Bal y nada más un poco de los logros que hemos tenido en 8 meses que llegamos en México hemos dado más de 3.600 asesorías tenemos ya 332 parejas 44 embarazos de parejas que no podían tener hijos 16 bebés nacidos 73 parejas de Latinoamérica capacitamos a 34 observes y hemos dado el servicio de observaciones en 146 ocasiones quiero nada más para concluir ya que es un poquito de testimonios reales que nos han pasado es una señora que me dice que quiero hacer que sea embarazada este caso es muy interesante tenía 2 años sin tener familia y su problema era un tema de que su población era antes de la tevilá pero porque ella no hacía bien la parte de alajá con una instrucción correcta de alajá y el siguiente mes me mandó esta foto que se quedó embarazada sin tener que recurrir a un tema médico era un tema completamente de la tevilá hola Daniel ¿cómo estás? espero todo muy bien queríamos compartir contigo y agradecer por todos que son parte de este sueño gracias por ser el enviado de ayer para llegar a este momento hermoso gracias por ser parte de este sueño y como dice muchas gracias por toda la ayuda del encuentro del embarazo gracias por la contención en los momentos más difíciles yo no les pongo esta imagen que si la googlea no la van a encontrar en ningún lado no van a contestar pero ¿qué me pareció de esta imagen? todas esas medicinas fue lo que tuvieron que ponerse a esa pareja para poder tener su bebida pero lo más impactante de esta imagen no es las medicinas sino lo que formaron con ellas ellos formaron un corazón nuestro trabajo es contenerlos para que los procedimientos y la parte compleja de las parejas no sean una piedra que puedan formar un corazón al final de todo esto y que los una todavía más puedan llegar al propósito de la mejor manera gracias a todos por venir muchas gracias a ustedes y a todos espero disfruten de las conferencias y muchas sorpresas de los ponentes temas muy interesantes para que todos puedan disfrutar muchas gracias aplausos